Terror y nada más Presenta Sabes que si lo dejas para el final Se te olvida Marca ya me gusta Un me gusta Es un gracias Nuevo contenido de terror y nada más Me gusta Gracias Gracias Cansado, ¿sada de visitar canales donde eres un número más? ¿Quieres sentirte parte de un proyecto donde se te aprecie como oyente y fan del terror? Nuestra comunidad es lo que estabas esperando Siente el contacto con los creadores y con el resto de cultistas Consulta a menudo las actualizaciones de la pestaña Comunidad de nuestro canal en YouTube Y participa Alimenta a la comunidad Terror y nada más Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a un nuevo contenido en vuestro canal favorito del género del terror en todas sus áreas artísticas Con especial atención a la literatura de terror y nada más Lo primero que me gustaría deciros en esta ocasión es que nos sentimos muy agradecidos por todo el apoyo que nuestros y nuestras cultistas en nuestro canal en YouTube Nos estáis dando con vuestros me gusta y dejando vuestras opiniones en la caja de comentarios de cada contenido que os compartimos Además del apoyo moral que nos proporcionáis desde que hace unos 4 meses nos reencontramos con todos y con todas vosotros y vosotras El recibimiento por vuestra parte solo se puede calificar de espectacular y os lo agradecemos de corazón De esta manera estamos logrando crecer poco a poco situándose más cerca el objetivo de crear una enorme comunidad en YouTube Alrededor de la literatura de terror y fantasía Pero no debemos desfallecer cultistas Pues el crecimiento del canal en YouTube se basa hoy en día en la constancia y en la fidelidad y entendimiento entre creadores y audiencia Por ello os pedimos una vez más que no dejemos ni vosotros ni nosotros De apoyar y promulgar esta maravillosa comunidad captiva que estamos creando entre todos en YouTube Además de seguir disfrutando por supuesto de todos los contenidos que os compartimos a diario Ya sea en la pestaña comunidad, ya sea en forma de subida de contenido audiovisual al canal No olvidéis especialmente aquellos que aún no lo estéis haciendo Que un me gusta es un gracias, terror y nada más Nosotros no dejaremos de daros las gracias a nuestros y nuestras cultistas todas las veces que haga falta Dicho esto, estimadas hordas del horror, terror y nada más Cualquiera que sea vuestro país de origen Acompañadnos y disfrutemos juntos de un nuevo pasaje del temido y abominable Grimorio El Necronomicon El pasaje de esta noche se titula La Moradora de las Cavernas En el cual nos vamos a enfrentar a una temida criatura Que pervive desde hace eones en lo profundo de las ruinas de Iremda de las Mil Columnas Adelante cultistas No, no miréis atrás Seguidnos Bajo tierra en la oscuridad El tiempo no transcurre como bajo el ciclo diario del sol Las horas se alargan y se arrastran con peso de años A veces cuando la situación de los cielos concuerda con ciertos lugares cargados que están en las entrañas de esta esfera La marcha del tiempo se detiene o se alarga tanto que parece que ha cesado del todo Es posible contemplar en toda su plenitud una gota de agua que cae Suspendida en el espacio como si fuera una cuenta de cristal pulido colgada de un hilo de seda Ya sea por esta curiosidad del tiempo o por algún otro efecto cuya causa no se aprecia claramente Las criaturas que moran en las cavernas más profundas pueden vivir durante un número de años Que bajo el sol solo alcanzan los árboles más viejos Adquieren un aspecto decrépito pero no mueren Esto solo sucede con las formas de vida más grande Pues los seres menores no duran más que sus parientes de la superficie Puede ser que la longevidad sea efecto de la razón Pues es cierto que todas las criaturas de vida larga que se encuentran en las cavernas Están dotadas al menos de ciertos visos de inteligencia Y muchas tienen el don del habla Aunque usan lenguas de siglos olvidados Que apenas entendería un lingüista erudito Las bocas de esos seres no son adecuadas para conformar las palabras de la lengua humana Y a sus mentes antiguas les cuesta gran trabajo concebir nuestros pensamientos Mora bajo Irem una criatura que fue humana en tiempos Pero que ya no es de nuestra raza La humanidad no es una cualidad que se mantenga inalterada e inagotable durante toda la eternidad Sino que está limitada por las circunstancias de tiempo y lugar Y este ser de la oscuridad perdió toda naturaleza humana hace incontables siglos Antes de que cayera en minas la ciudad de las muchas torres Se le puede llamar bruja aunque este apelativo y su sexo significan poco Pues está tan cambiada que no conserva en su cuerpo atrofiado y deformado Ningún resto de los atributos de mujer Y su brujería no es de la clase de la que se practica allí donde viven los seres humanos Este ser se llama Isaacua Y habla muchas lenguas antiguas Una de las cuales es aquella de la que procede la nuestra Se le puede interrogar a base de comparar las palabras antiguas con las modernas Y por gestos y señas Pues posee un gran acervo de conocimientos Más preciosos que cualquier tesoro terrenal Ha escuchado los murmullos y las charlas de los moradores de los golfos más profundos Y ha aprendido sus lenguas Y les ha robado secretos No divulga estos secretos de buena gana Pero está dispuesta a ofrecer sus conocimientos a cambio de obsequios De alimentos y de otros artículos necesarios Está doblada por los años y le resulta difícil cazar con sus miembros retorcidos Aunque es capaz de moverse con ligereza sorprendente cuando le es preciso Y resulta prudente sentarse a tres pasos de distancia de ella como mínimo Al escuchar sus relatos de los tiempos antiguos A cambio de un cadáver fresco de rata contesta una sola pregunta Por lo tanto procura preguntar con prudencia No miente pero tampoco ofrece sus conocimientos más preciosos sin que se le pregunten Así consigue conservar a su lado a los que son sus discípulos Para poder seguir disponiendo de carne fresca y de otros artículos necesarios Como el agua y el fuego cuando los desea Tiene celos de la belleza de los demás Y en arrebatos repentinos de locura Puede intentar matar a sus benefactores si la ofenden sus rostros Pues sus ojos se han acostumbrado a la oscuridad Y ve como si estuviera bajo el sol Pero el que tiene el rostro desfigurado no debe temer nada de ella Pues le parece divertida la falta de nariz y de orejas Tiene una risa seca Como el chirrido de una bisagra oxidada Y al reír dobla de tal manera el cuerpo deforme Que casi toca el suelo con la frente Isaacua no recuerda cuánto tiempo ha vivido en las cavernas Ni guarda el recuerdo de quién fue hija antes de retirarse del sol Conserva la mente lúcida acerca de todos los demás asuntos Sus ojillos negros que relucen entre las arrugas de su cara curtida Se parecen a los de los insectos Aunque no tiene dientes se le han endurecido las encías Con las que puede arrancar pedazos de carne cruda y masticarlos Tiene una fuerza fuera de lo normal Concentrada sobre todo en sus manos Si consigue rodear con los dedos la garganta de un hombre No es posible hacérsela soltar ni tirándole de las manos Ni golpeándola hasta que le ha roto el cuello No tiene más ropa que un manto mugriento de lana Que lleva ceñido a los hombros hundidos La primera vez no sabrás qué preguntarle Ni siquiera lo sabrás la décima vez Pero si le sirves con paciencia Irás adquiriendo con el tiempo conocimientos Que te servirán para dirigir tus preguntas con mayor precisión De manera que cuanto más tiempo pases con esta bruja Más preciosas resultan sus respuestas Conoce las tradiciones de los primordiales Y los lugares donde se los venera a lo largo y ancho del mundo Tanto en tierra firme como en los mares Desvela algunos conocimientos geográficos Que son desconocidos para los eruditos Y que pueden parecer fabulosos Tales como la existencia de un gran yermo helado Muy lejos al sur Pues, ¿cómo es posible que haya hielo al sur del mundo? Sin embargo, todo lo que dice es cierto Y se puede confirmar por medio de pesquisas dirigentes Si la interrogas con habilidad De ella te hablará de los Siete Grandes Señores Y de su origen entre las estrellas De su batalla con los seres todavía más antiguos A los que se llama los seres mayores Que habitaron mucho tiempo en nuestras tierras Antes de que llegaran los primordiales Y los expulsaran al mar De las criaturas de Yukov Cubiertas de hongos Que en eras pasadas vinieron aquí De más allá de la esfera de Saturno Para extraer los minerales de este mundo De los danzantes del tiempo de Yif Que se arrevisten de cuerpos a voluntad Cuando se aventuran a visitar eones lejanos De los sirvientes de Daegon Semejantes a ranas Y de los temidos Jogoths Las más poderosas entre todas las criaturas Que viven bajo la superficie de la tierra Según se cuenta Cuando te dispongas a dejar de servirla Procura disimular tus intenciones Pues es seguro que intentará matarte Junto al lugar donde duerme Hay una pirámide de cráneos humanos Despojados de todo resto de carne Que son de los que han estado a su servicio en el pasado Que sirvan de advertencia al prudente Que busca la sabiduría No intentes huir de las cavernas Por el camino estrecho por donde entraste Pues tendrías que retorcerte Y que forcejear tanto con la tierra Quizá Kua te oiría y te asiría de los pies Antes de que pudieras alcanzar la superficie Entonces te mataría sin duda alguna Pues sus largos brazos son más fuertes Que los de diez hombres Y sus dedos son como tenazas de arrero Hay otra vía de huida que conduce hacia abajo A pasillos y cámaras que están por debajo de la gruta Si la buscas con diligencia darás con ella Pero disimula tu conocimiento de esta abertura ante la bruja Para que no sospeche tus intenciones Espera que esté dormida y roncando Y retírate a hurtadillas de su lado Para entrar por la puerta inferior Es demasiado estrecha para su cuerpo Cuando estés a salvo al otro lado de la entrada Pueda reírte de su impotencia Y decirle lo que opinas de verdad de su fealdad Te arrojará huesos pero tiene mala puntería Pero no te entretengas demasiado Pues si empieza a entonar una maldición Lo que es más que probable Deberás haberte alejado de ella lo suficiente Para no oír las últimas palabras Cubriéndote los oídos con las manos Con lo que la maldición no hará efecto Esperamos que os haya gustado este contenido Y lo hayáis disfrutado Si es que eso es posible tratando Ser el Necronomicon No olvidéis marcar me gusta Y dejarnos vuestra opinión Sobre el contenido que acabáis de disfrutar Suscribíos y activad la campanita Marcando la opción todos Para estar actualizado cada día De nuestras novedades Tanto referidas a contenidos audiovisuales Como a entradas de la pestaña comunidad O nuestros recién estrenados shorts Cuando nosotros Los creadores de terror y nada más Nos sentimos ilusionados Y llenos de energía y cariño Por parte de las personas Por las que hacemos todo lo que hacemos Es decir Vosotros y vosotras Nuestros y nuestras cultistas Nos sentimos con fuerzas Para aportaros mucho más si cabe Estos cuatro meses Desde que retomamos nuestro canal en YouTube Y ahora os hablo personalmente Como Antonio Arreverte Han sido extremadamente satisfactorios Para todo el equipo Pero para mí mucho más Porque vuestra acogida Tan sincera y libre Me han aportado todo lo que necesitaba Para continuar creando historias Y para compartirlas Con todos vosotros y vosotras En nuestro canal de YouTube El crecimiento alcanzado hasta el momento Si bien no es significativo todavía Marca una muy buena tendencia Pero repito El apoyo y respaldo Que he sentido en YouTube De nuestros y nuestras cultistas De vosotros y vosotras Lo ha compensado todo Habéis sabido entendernos Y nos estáis dando todo Cariño y amistad Como nosotros también lo hacemos Hacia vosotros y vosotras Podría estar hablando mucho más tiempo Pero no quiero aburriros Solo quiero que sepáis Que vuestro apoyo incondicional Y la alegría y satisfacción Que notamos en vosotros y vosotras En vuestros comentarios Y comportamiento en nuestro canal No va a ser en vano De hecho este próximo miércoles En contra de como lo habíamos hecho hasta ahora Y como agradecimiento sincero A nuestros y nuestras cultistas Un estreno de los que para nosotros Son muy importantes y trascendentes Pues es una producción de altura Verá la luz en exclusiva temporal Durante casi un mes Para nuestros y nuestras cultistas de YouTube Y así seguiremos siempre que nos mantengamos unidos Trabajando y disfrutando juntos En pos de esta maravilla de comunidad Terror y nada más en YouTube Mil gracias cultistas Seguimos en la lucha Cuidaos mucho Recordad que tras rituales ancestrales Como los nuestros Cualquier cosa Y no tiene por qué ser agradable Os puede ocurrir Nos vemos muy pronto En un nuevo y escalofriante Contenido de vuestro canal favorito De horror cósmico Y literatura de terror Levantaos Y que el mundo os oiga Mientras gritamos al unísono Ya, ya Terror y nada más Fang ¡Groan! ¡Groan!